Los sanfermines de 2010 han llegado a su Ecuador en una jornada de calor que se saldó en tres minutos y sin ningún herido por asta. Aunque peligroso por las caídas de los toros, el encierro resultó vistoso, preámbulo del entusiasmo del primer fin de semana de las fiestas. 44 personas fueron atendidas por la Cruz Roja tras el encierro, de las que cinco han necesitado ser trasladadas al hospital. Hoy se cumplió además el primer aniversario de la muerte del joven madrileño Daniel Jimeno, que se corrió en su recuerdo y en el de los otros 14 mozos fallecidos en toda la historia de los encierros. Iván Fandiño, David Mora y José Lito lidiaron los toros de Dolores Aguirre.